Este sábado esperamos en el gimnasio número uno de Firma Fobal. Despedimos el año con las coloraditas con un espectáculo llamado Por el Mundo. Así que bueno, vamos a recorrer el mundo a través de la danza, los ritmos, los estilos, y bueno, de todo un poco. ¿Cómo consiguen las entradas? ¿Hay anticipadas? ¿En qué gimnasio será? Sí, anticipadas ya quedan muy poquitas en la sede de Firma Fobal, obviamente en los horarios. Vienen academias algunas, invitadas, el resto es todo a mérito de ensayos, estudio, esfuerzo, danza, de lo que vos busques, de las coloraditas. Así que bueno, los esperamos. Contanos un poco, porque este es el cierre de año, pero han tenido un año activo, donde se han podido mover, donde se han podido mostrar, y donde han ido también a otros lugares. Sí, la verdad que fue un año increíble para las coloraditas, arrancando por junio en las compes de Venado Tuerto 3.3, donde tuvimos muy buenos resultados. En agosto, en las selectivas de Flavio Mendoza, así que también estuvimos muy buenos resultados. Tenemos las finales ahora en Buenos Aires, en el Gran Rex, así que fue muy positivo. En septiembre tuvimos Matrix, a la cual llevamos todas las alumnas de las coloraditas, pasando también a las finales, con resultados muy buenos. Así que lo que vamos a buscar el sábado es coronar ese año, obviamente con la ayuda de los padres, con los papis de la subcomisión, que van a tener otra vez nuevamente un despliegue en el bufet. Así que nada, los esperamos. Gracias. 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 Gracias.